El Partido Popular ha solicitado al Pleno, mediante una moción, ampliar el horario de las salas de estudio públicas, así como los días de apertura en época de exámenes, una petición que ha contado con el voto favorable de Izquierda Unida y la negativa del Grupo Socialista. La propuesta del Grupo Municipal del Partido Popular es la de la ampliación de los días de apertura y horario de las salas de estudio de la Biblioteca Municipal y del Edificio Joven durante los periodos de mayor demanda en este servicio por parte del estudiantado alcalaguino. Nosotros creemos que otro tipo de educación es posible y otro tipo de enfocar la enseñanza es posible y otro tipo de enfocar el estudio es posible, pero claro, eso sería para otro debate, evidentemente. Pero bueno, nosotros estamos de acuerdo en que se amplíen esos horarios y si es en beneficio de la gente que haga uso, sea estudiante o no, pues nos parece estupendo. Pero esta demanda de la que habláis es inexistente. En ambas salas de estudio, media hora antes de la hora de cierre, apenas hay usuarios. Por eso reitero que lo que estáis planteando es una demanda ficticia y no una demanda real. Debemos de preocuparnos y utilizar los recursos de una manera responsable, dando salida a las verdaderas demandas que los jóvenes nos soliciten y no despilfarrar en unos servicios que actualmente no son demandados. Nosotros sí tenemos más de 500 firmas que apoyan esta moción, de hecho la apoyan hasta ustedes. Depende que un tanto por ciento elevado de las personas que firman no viven en Alcada Real, nuestro municipio. Aproximadamente un 34,42%. Y luego una pregunta, la hoja de firmas que no sé si habéis tenido alguna errata o no, al no poner claramente quién la está recogiendo, ya que no veo tampoco por ningún lado las siglas de vuestro partido o de las nuevas generaciones de Alcada Real. Yo te puedo afirmar que yo la he estado recogiendo y la hemos recogido en la parada de autobuses y la gente que coge el autobús aquí son de las Ardeas, también tienen derecho a venir aquí. Decir que bueno, que lo siguen teniendo en su programa, que dices que no hay demanda, entonces ¿por qué lo llevabais vosotros? Tanto el PP como el PSOE llevaban recogida esta propuesta en sus programas electorales. Tu café, tu copa, tu mojito, tu música, tu ambiente en Karaoke Happy Hour. Calle Guardia Ávila García.